Hola, peques. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver nuestro ejercicio de la página 166 del libro de matemáticas. Bueno, pues nos encontramos con que tenemos que surtir dos pedidos diferentes de canicas. Este ejemplo que les voy a presentar es diferente al del libro, pero es la misma manera en la que lo vamos a hacer. Tenemos estos dos pedidos y tenemos que conocer cuánto es en total de estos. Y aparte en el libro nos pide que lo desmenucemos o deshagamos los pedidos en cajas, en bolsas y en sueltas. Como ustedes ya saben, porque ya hemos trabajado en otros ejercicios previos, las cajas cuánto tienen? Cien. Las bolsas tienen diez. Y las sueltas son de uno. Como ustedes también lo saben, las cajas de cien representan a la centena. Las bolsas de diez representan a la decena. Y las sueltas representan a la unidad. Bueno, para comenzar a resolver nuestro ejercicio, vamos a poner el primer pedido, que son 112 canicas. Y vemos cuántas cajas de cien tiene este número, cuántas centenas. Bueno, pues tiene una cajita de cien, una centena. ¿Cuántas bolsas de diez tiene este pedido? ¿Cuántas decenas tiene? Una decena. Una de diez. ¿Y cuántas sueltas tiene este pedido? Dos. Pues dos caniquitas sueltas pondremos. Este otro pedido lo ponemos debajo. Doscientos veintiuno. ¿Cuántas cajas de cien o cuántas centenas tiene doscientos veintiuno? Dos. Dos centenas. ¿Cuántas bolsas de diez o cuántas decenas tiene este número? Dos también. ¿Y cuántas unidades tiene este número, el doscientos veintiuno? Una unidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues sumar estas dos cantidades. Empezamos por las unidades. Uno, dos y son en total tres. Uno, dos, tres. Tres decenas, que son treinta. Tres centenas, que son trescientos. Y este número se lee trescientos treinta y tres. En total, en estos dos pedidos, son trescientos treinta y tres canicas. Pero, ¿qué pasa si me piden agregar otro pedido más? Pues nada, lo agregamos, no hay problema. En esta ocasión vamos a agregar el quinientos veintiséis. Nuevamente ponemos el pedido aquí abajo. Quinientos veintiséis. Y volvemos a analizar. ¿Cuántas cajas de cien o centenas tiene el quinientos veintiséis? Cinco. Cuatro y cinco. Cinco centenas, quinientos. ¿Cuántas bolsitas de diez o cuántas decenas tiene el quinientos veintiséis? Dos. Veinte. Quinientos veinti. Ya tenemos el quinientos veinte. ¿Y el seis? ¿A qué corresponde a las unidades? Seis. Unidades. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues los vamos a sumar con lo que ya teníamos aquí arriba. Tres. Ya tenemos tres aquí arriba. ¿Qué sigue? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve en total. Tenemos tres aquí arriba, no lo olvides. Tres, cuatro y cinco. Que este corresponde al cincuenta porque son decenas. Tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho en total que representa el ochocientos. Excelente. Muy bien. Entonces, en estos tres pedidos, ya vimos que los sumamos y corresponde a ochocientas cincuenta y nueve canicas. Tres. Tres. Tres, tres. Tres. Tres.